Yo creo como los indios antiguos, como nuestros negros y como el señor James Globelock, que la Tierra es un ser absolutamente vivo. Hombre, la Tierra, hermano, es un milagro, es un milagro. Desde la perspectiva astronómica se percibe con mucha más claridad la unicidad del planeta. No hay ningún objeto dentro del sistema solar que le llegue a los talones a la Tierra. Y hay una que va muy linda. El agua es la que une, el agua une el cosmos y la Tierra. Cinco mil millones de años tiene la Tierra. ¿Y qué es la Tierra? La Tierra es un grano de polvo en el infinito sin orillas. Esa analogía, yo no sé si ayuda un poco a percibir la pequeñez nuestra y también el milagro de que en ese grano de polvo, metido dentro de esa esfera gigantesca del tamaño del sistema solar, en ese grano de polvo está ocurriendo el milagro, está ocurriendo aquí. Y en esos cinco mil millones, mira que empieza, la vida va creando la Tierra y viceversa, la Tierra va creando la vida. Hemos sabido que no siempre ha sido la misma. La Tierra ha pasado, o sea, ha tenido un montón de personalidades. Hay una completa armonía y desarmonía, simetría y asimetría, es decir, el mundo caótico, dialéctico, entre la química y la física. Y entonces se va creando este mundo maravilloso de la Tierra. Ahora, estamos viajando en este momento que estamos acá, o en este momento que yo estoy centrado aquí, lo más sabroso, estoy viajando a 40 kilómetros por segundo. No, pero ¿qué es la velocidad? No, es una velocidad realmente pausada en el universo y a la que no se siente nada. Esa es la Tierra, ¿cierto? La Tierra deformó, se deformó un movimiento y ha seguido en movimiento. No está flotando porque es que no hay abajo ni arriba en el universo. Y la Tierra tiene más de 10 movimientos. En este momento se está inclinando hacia el sur. La ciencia no puede creer en nada místico y en nada sobrenatural, porque si uno en la ciencia admite que hay una conexión sobrenatural, entonces tiene que admitir que la ciencia no sirve. O sea, la ciencia tiene por prerequisito decir, todo lo que hay en la naturaleza se produce por la naturaleza misma. Pero la ciencia contemporánea, quien conoce a profundidad la ciencia o quien la enseña bien, reconoce que hay cosas en la naturaleza que son completamente mágicas. Tú sabes que la gente de la Sierra Nevada, Aruacos, Chimilas, Cogui, ellos antes de tumbar un árbol le piden perdón o hablan con el árbol. Desafortunadamente nuestra deseducación, deseducación, impide que nosotros veamos la tierra crecer, moverse, palpitar y reventar. Cuando le da la gana o cuando le pone brava, brava y a la vez indigestada por lo que está pasando con la hiperindustrialización. La tierra es un ser vivo, y como es un ser vivo, entonces todos hacemos parte como de los órganos del ser vivo. A mí se me muere el hígado, pues yo no puedo simplemente dejarme el hígado y seguir viviendo. Lo mismo sucede, si a la tierra se le muere la selva del Amazonas, entonces hay que hacer un trasplante de selva. Necesitamos que cada ser humano se incorpore a la tierra, que ame la tierra y viva con ella, y viva con ella. Morirá con la tierra. La posibilidad de que un agujero negro le haga algo a la tierra, que nos succione como una aspiradora cósmica, es prácticamente nula. Pero está ahí. Sabemos, por ejemplo, que la tierra está amenazada por asteroides, y esos asteroides van a caer, han caído en el pasado. ¿Van a caer con la tierra? No. ¿Van a caer con nosotros? Sí, probablemente sí. Hay que entender que la especie humana no es la culmen de la creación como muchas veces no la pintan, si una especie humana es una especie más.